Es un encuentro donde vienen niños, jóvenes y adultos implantados para poder encontrarnos, disfrutar de un momento de juego, de alegría y también donde va a haber testimonios de las personas sordas implantadas de aquí de Maldonado. Así que bueno, nos encontramos muy contestas de estar aquí festejando el tercer encuentro de implantes cocleares. Decidimos hacerlo en Maldonado bajo el lema Tendiendo Puentes que significa tender puentes con la comunidad de sordos, tender puentes entre los departamentos lograr unir el Uruguay para que se sepa que existe esta tecnología que es buena, que es exitosa, que es inclusiva y que todas las personas sordas pueden tener derecho a tener un implante coclear y a recibir las ayudas necesarias. Es muy importante, es muy significativo. Acá en este momento, en esta sala que está colmada, se encuentran técnicos, intérpretes, personas sordas, personas implantadas. Entonces creo que CIPRES, que es la organización que se ocupó de todo esto, de todo este evento y nosotros tenemos la posibilidad de informar a la población de lo que es romper las barreras de la comunicación. Aunque siempre decimos el problema de la persona sorda, la barrera principal es la comunicación. Bueno, con el implante lo que se logra es romper esa barrera. Así que estamos sumamente contentos, sumamente satisfechos de esta concurrencia. La salud auditiva se refiere a la capacidad de aprender el lenguaje, la capacidad de comunicarse y también de ejercer el derecho de formarse, ejercer el derecho de prepararse para el mundo de los estudios, para el mundo del trabajo. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.